La nave espacial Juno de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio capturó una imagen durante su doceavo sobrevuelo cercano a Júpiter, la cual muestra una tormenta anticiclónica de forma oval blanca llamada WS-4. La instantánea tomada el 1 de abril expone la naturaleza dinámica del cinturón templado en el norte del planeta gigante gaseoso, explica en su página electrónica la NASA. Al momento de tomar la fotografía, Juno se encontraba a 6,577 kilómetros de la parte superior de las nubes del quinto planeta del Sistema Solar, a 35.6 grados de latitud norte. La imagen fue creada por la científica ciudadana Emma Wallamaki a través del uso de los datos de la cámara JunoCam. De manera reciente, la Agencia Espacial Estadounidense reveló una fotografía tomada por Juno en donde se observa la mancha roja de Júpiter, así como sus áreas turbulentas. La NASA explica que la gran mancha roja de Júpiter se hace más alta conforme reduce su tamaño. Notimex.